Bueno, pues buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Es un gusto para mí presentarles a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Alim Castillo Carrillo. La doctora Alim es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2016 recibió la certificación como veterinario oficial y oficial de bienestar animal en el Reino Unido. En el 2017 logró como médico veterinaria oficial en Senacica, laboró, perdón, como médico veterinaria oficial en Senacica en la subdirección de dictaminación y certificación de establecimientos tipo inspección federal. Posteriormente ocupó la posición de trainee comercial de MSD, salud animal, en el área de ganadería y avicultura. Y desde el 2019 a la actualidad es gerente de cuentas clave de la unidad de negocios de apicultura de MSD, salud animal en México, Centroamérica y Colombia. Y bueno, pues el día de hoy nos hablará de esta interesante charla sobre la importancia del manejo sanitario en las granjas de tilapias. Y bueno, Alim, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues te damos la palabra. Muchas gracias Rubén. Muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias a Acuapad y a Rubén por la invitación y por la oportunidad. Espero que esta charla les aporte algo y que también pues podamos generar un buen panel de discusión o de conversaciones que nos aporten a todos. Como ya mencionó Rubén, actualmente yo trabajo para una compañía que se llama MSD Salud Animal, que está enfocada en producir productos innovadores que nos ayudan a mantener pues de una manera sanitaria a diferentes producciones de las especies domésticas que todos conocemos. Mi nombre es Alim, voy a empezar con la charla. En cualquier momento que ustedes crean que es inoportuno interrumpirme, preguntar algo, o hacer algún comentario, igual siéntanse libres. Vamos a hacerlo de una forma bastante relajada y pues vamos a comenzar. Voy a apagar tantito mi cámara solamente para concentrar todo en la presentación y al final la vuelvo a encender. Listo. Muy bien. Entonces vamos a contextualizarnos un poquito acerca de los sistemas de producción que tenemos en granjas de tilapia. Esto en México, pero también en Latinoamérica, ya que pues la tilapia es una especie que se produce de una manera muy intensiva desde Brasil hasta Colombia, Honduras, Costa Rica y bueno, México no es la excepción. También producimos bastante bien. Hay dos tipos diferentes de sistemas de producción que vamos a tener alrededor del mundo y en Latinoamérica y en México. Una son las granjas que tenemos en estanques tierra, en geomembrana o en cemento. Y cuando hablo de granjas en tierra me refiero a que no están en una superficie flotante, sino en tierra, construidas en tierra. Cuando nosotros tenemos este tipo de producciones siempre vamos a tener un mayor confort de los animales. La tilapia es un animalito que su origen es nilótico y que las condiciones en las que siempre se encuentra de una forma cómoda, pues es con ciertas características de baja densidad, de cierta turbidez en el agua, como viene siendo el río Nilo. Entonces, en este tipo de producciones la tilapia tiende a sentirse muy confortable, va a tener una alta disponibilidad de alimento natural, la cual puede filtrar y se siente muy cómoda. Puede haber altas oscilaciones de oxígeno y de pH por los recambios de agua. Sin embargo, esto a veces es algo benéfico en el sentido de que podemos controlar bastante bien la producción y los parámetros del agua. Vamos a tener en este caso mayores infestaciones parasitarias comparado con aquellas granjas que producen en superficies como represas o lagos. Podemos tener oscilaciones de temperatura también mayores por los recambios de agua y invariablemente cuando nosotros tenemos intensificación de cualquiera de los dos sistemas de producción que les estoy presentando, pues vamos a tener un incremento de desafíos sanitarios. Por otro lado, tenemos las producciones que son en lago o en represas. Vamos a tener un menor confort porque generalmente en este tipo de producciones se tiende a intensificar más. Hay una baja disponibilidad de alimento natural. Hay represas que tienen hasta 60, 30 metros de profundidad, lo que hace que no haya una buena concentración de alimento natural para la tilapia. Se considera que hay bajas oscilaciones de oxígeno y pH comparado con los sistemas en donde se pueden hacer recambios, pues porque son cuerpos de agua de muchísimas hectáreas que, aunque tienen corrientes, no siempre están en constante recambio. Vamos a tener menores infestaciones parasitarias, pero también vamos a tener menores oscilaciones de temperatura. Al ser un cuerpo de agua más grande va a tardar tanto en enfriarse como en calentarse, pero también hay oscilaciones de temperatura dependiendo de las condiciones ambientales y, bueno, lo que ya les mencioné son grandes cuerpos de agua. En ambos sistemas de producción, si nosotros intensificamos la producción, vamos a tener mayor desafío sanitario. Esto es algo normal porque al haber más intensificación, hay más estrés y el estrés es un predisponente esencial para la manifestación de diferentes enfermedades de diferentes orígenes. Ahora entendamos un poquito por qué una tilapia que está en cultivo puede morirse, ¿no? O sea, ¿cuáles son las causas para que una tilapia muera? Tenemos dos clasificaciones, aquellas que son de origen no infeccioso y aquellas que son de origen infeccioso. Y es muy importante aprender a diferenciar unas de las otras para saber qué acciones debemos tomar porque definitivamente va a ser muy distinto los manejos y acciones que vamos a tomar cuando tenemos una enfermedad de origen infeccioso o cuando tenemos un proceso no infeccioso, como por ejemplo falta de oxígeno, algunos compuestos químicos en el agua como nitrogenados, algunas manipulaciones excesivas, por ejemplo cuando hacemos conteo de los animalitos, cuando hacemos movimientos o traslados, temperaturas extremas, las cuales llegan a suceder por ejemplo en verano o a veces en invierno cuando tenemos mucho frío o condiciones climáticas adversas, como por ejemplo cuando hay lluvias muy intensas y hay en algunas represas se experimenta algo que le llaman palizada, que es corrientes de agua muy violentas, que traen palos, piedras o incluso las famosas inversiones térmicas, que si tenemos una presa muy profunda, el agua de la profundidad que está muy poco oxigenada, que tiene mucha materia orgánica, que está llena de lodo y de otros desechos, sube a la superficie o a la columna de agua principal y entonces los peces se quedan sin oxígeno y mueren. ¿Cómo podemos identificar cuando hay una mortalidad de origen no infeccioso? Pues la característica principal que tiene es que son agudas estas mortalidades, son abruptas, es decir que suceden en menos de 48 horas. Entonces podemos asociar estas mortalidades directamente con un proceso de estrés, de estrés fisiológico agudo, comparado con aquellas que son de origen infeccioso, ya sea por enfermedades bacterianas, virales, parasitarias o fúngicas que van a poseer la característica de que su aumento en las mortalidades es gradual. Todas las enfermedades tienen una manifestación gradual, tienen una, empiezan de una forma gradual a contagiarse los animales hasta que empieza a aumentar, aumentar, tienen un pico agudo de mortalidades y naturalmente la mayoría de ellas se llega a controlar de una forma natural, claro, después de haber ocasionado estragos en la población y llegan a un fin de una forma gradual también, siguen una curva de comportamiento. Cuando vemos esto podemos casi asegurar que el origen o la causa de por cual la tilapia o las tilapias murieron fue por una situación de origen infeccioso. Una vez que nosotros identificamos por qué están muriendo los animales es mucho más fácil que sepamos qué decisión tomar, qué manejo sanitario se debe aplicar para reducir el impacto de cualquiera de estas causas. Adentrándonos un poco más ya en las cosas de orden sanitario hablamos que tenemos diferentes enfermedades. Principalmente hay enfermedades que le llamamos de rutina, es decir, que en cualquier lugar en donde haya tilapias, por el simple hecho de haber tilapias, hay esa enfermedad, ¿no? Con la famosa triada epidemiológica, el ambiente, el hospedador y el agente se presenta la enfermedad y hay muchas enfermedades de rutina, las más importantes y las más relevantes en México y quizás yo les puedo decir que también en Latinoamérica es la streptococosis que vamos a hablar de cada una de estas un poco más a profundidad adelante, flavobacterium columnare, francisela y ectoparásitos. Esto quiere decir que son enfermedades que vamos a encontrarnos a lo largo del año en diferentes tallas, en diferentes etapas productivas de la tilapia. Por otro lado tenemos enfermedades oportunistas que son aquellas que se presentan cuando tenemos por ejemplo la manifestación de una enfermedad de rutina como la aeromonas, las pseudomonas o edovarciela. Hay veces en que las aeromonas y pseudomonas se pueden presentar como enfermedades aisladas pero se van a aprovechar siempre de una situación como un cambio repentino de temperatura o la manifestación de otra enfermedad. También tenemos enfermedades emergentes en diferentes partes de Latinoamérica. Está el iridovirus que ya sabemos que por ejemplo Brasil es positivo a iridovirosis. También Ghana por ejemplo en otras partes del mundo este virus es causa mortalidades altas en tallas pequeñas, lo mismo que tilf, que sabemos que Colombia por ejemplo es positivo y que todas las veces que tienen una época de calor pues nos enfrentamos a brotes de tilf. En el caso de México no hay reporte oficial de iridovirosis y si hay reporte oficial de tilf. Como ya les había mencionado un factor predisponente a las enfermedades siempre va a ser el estrés. Cuando nosotros tenemos un animal estresado ya sea un pez o cualquier otro mamífero de cualquiera de las otras especies domésticas que conocemos vamos a hacer a los animales propensos a la manifestación de una enfermedad. ¿Qué puede estresar a nuestras tilapias en nuestra producción? Pues principalmente los cambios repentinos de temperatura. Nosotros sabemos que cuando hay un aumento de la temperatura hay una disminución en el oxígeno disuelto y por el contrario cuando la temperatura está baja hay mucho más oxígeno disuelto pero afectamos la comodidad de la tilapia y por lo tanto también sus parámetros productivos. La tilapia se encuentra cómoda en un rango más o menos de 26 a 28, 30, a veces hasta 32 grados centígrados pero fuera de este rango pues empezamos a tener algunos problemas. La variación en la calidad del agua en donde ya incluimos el oxígeno disuelto, el pH, los nitritos, nitratos, amoníaco. Las altas densidades de almacenamiento cuando los productores intentamos aumentar mucho la densidad, tener mucha biomasa por cualquiera de los retos que tengamos. Esto también genera exceso de materia orgánica en el ambiente lo que también genera estrés para los animales porque afecta todos los parámetros del agua y la calidad del agua. Manejos excesivos que generalmente ocurren cuando nosotros hacemos una mala planeación de las actividades en granja. Entonces incurrimos en manejos excesivos para los alevines y juveniles que son peces pequeños mucho más susceptibles a estresarse y por lo tanto a enfermarse y por supuesto como en todas las especies una nutrición inadecuada hace que no podamos expresar bien nuestro sistema inmune y por lo tanto tener enfermedades. Hay cosas o bueno hay señales no específicas de enfermedad. ¿Qué significa esto? Cuando decimos que no son específicas es porque independientemente de la enfermedad que yo tenga voy a ver estas características o estas señales. Por ejemplo la pérdida de apetito cuando nosotros tenemos peces que están enfermos nosotros lanzamos el alimento al agua y pues no comen ¿no? Hay agrupación en las esquinas ya sea en las jaulas, en las redes, en las mallas o en los estanques en la tierra en geomembrana. Tenemos disnea o lo que se le conoce en el campo como boqueo. Los animales están subiendo a la superficie tratando de captar oxígeno de la superficie porque no pueden sacarlo del agua porque tienen algún proceso fisiológico o afectación en branquias o sistémica. Apatía o agitación demasiado apáticos o demasiado agitados los peces. Y la natación errática o este esto que vemos que los peces están nadando como si estuvieran loquitos ¿no? Por afectaciones principalmente en el sistema nervioso central. Como les mencioné todas estas señales nos indican que hay un proceso de enfermedad, un proceso seguramente infeccioso de cualquiera de los órdenes ya sea bacteriano, viral, parasitario o fúngico pero no lo vamos a poder determinar sino hasta tomando muestras de laboratorio, haciendo una necropsia adecuada, haciendo diferentes pruebas y dando soporte con un laboratorio pues que esté certificado y que tenga experiencia para que nos puedan decir por qué nuestros peces están muriendo ¿no? Igual adentrándonos ahora un poquito más ya en el desglose de las enfermedades. Tenemos enfermedades parasitarias que la mayoría de las veces se da en alevines, en la recría o en juveniles ¿no? En animalitos pequeños. Una ventaja que tenemos con la tilapia es que dependiendo de su etapa productiva, de su talla, de su tamaño o de su edad como ustedes lo quieran ver, vamos a tener diferentes enfermedades que van a afectar. No todas las enfermedades se quedan durante todo el ciclo productivo entonces dependiendo de la talla de los animalitos ya podemos empezar a tener una idea de qué tipo de enfermedad estamos enfrentándonos para empezar a saber qué medidas vamos a tomar. En el caso de las enfermedades parasitarias tenemos protozoarios, monogenoides, tricodinas. Esto lo vamos a ver en el microscopio, es esta la forma que tienen y podemos ver como signos clínicos pues alteraciones en la mucosidad de los peces, ya sea que están demasiado secos o demasiado húmedos, hay demasiada producción de moco y a los pececitos chiquitos tallándose en la malla o tallándose en las paredes de los estanques porque pues tienen comezón y con las microaletitas no se pueden rascar. Por otro lado tenemos enfermedades bacterianas como uno muy común la flavobacterium columnaris que ahorita también vamos a hablar poco a poco de cada una de estas, algunas septicemias hemorrágicas y streptococosis, francicela, etc. Entonces flavobacterium columnaris o también conocida como columnariosis o podredumbre o putefracción de las aletas es una enfermedad bacteriana de una bacteria gram negativa que causa lesiones localizadas en la piel y en las aletas. Los peces que son susceptibles a esta enfermedad son los peces jóvenes desde las larvas hasta los juveniles. Vamos a ver como signos clínicos erosión en la piel, en las aletas, en las branquias, son erosiones que son bastante ásperas. Si nosotros tomamos estos animalitos y los tocamos vamos a ver que han perdido casi todos sumocos y no es que todo y vamos a sentir como las lesiones que se alcanzan a ver aquí en la presentación como estas se sienten ásperas como si fueran una lija. Hay animalitos que incluso se ven como si ya estuvieran muertos, como si fueran mortalidad y no, están vivos todavía. Pero es interesante ver cómo tienen estas lesiones. Como factores predisponentes son los manejos estresantes, las altas temperaturas, el exceso de materia orgánica. Sin embargo, recordemos que esta bacteria es una bacteria que se encuentra de manera endémica, es decir, que está presente en las producciones y es una enfermedad considerada de rutina. Entonces, pues, aunque no tengamos muchos factores de riesgo o factores estresantes, es posible que se presente en nuestra producción. Así se ven, estas son otras lesiones. Miren este pez como tenía así esta lesión tan grande en todo su cuerpo. Son peces delgados, emanciados, con una producción de moco alterada. Podemos ver estas lesiones en las branquias. Muy bien. ¿Qué otra enfermedad tenemos? Esta es una enfermedad oportunista. Si recuerdan, como les comenté al inicio de la presentación, la eromoniasis es una enfermedad generalizada, sistémica, que causa hemorragias. Principalmente vamos a ver hemorragias. No sé si alguien está preguntando algo o sin querer se prende un micrófono. Se activó un micrófono, pero ya lo bloqueamos. Sí, sí, perdona. Ok. Bueno, continúo. Entonces, hay hemorragias en la piel, en las aletas y, por supuesto, en los órganos internos. Podemos llegar a ver exoftalmia, que este es el término médico que se le da al término común, que son los ojos saltones. Vamos a tener asitis, que es el nombre que se le da a lo que la gente conoce como abdomen hinchado o acumulación de líquido con sangre en el abdomen o en la cavidad celómica. Y, pues, las lesiones en la piel muy características, ulceradas, que a comparación, por ejemplo, con la columnariosis, que era la diapositiva anterior, vemos que alrededor de la lesión vamos a tener puntos hemorrágicos. Esta es una manera de diferenciar de flavobacterium y, aparte, que, bueno, las lesiones internas de esta enfermedad vamos a tener hemorragias. Y, además, que esta es una enfermedad, como pueden ver aquí en las fotos, que generalmente o usualmente afecta a peces de talla grande, no tanto a juveniles o a peces más pequeños, como en el caso de flavobacterium. Es muy común encontrar casos de streptococosis combinado con aeromoniasis. Ahorita vamos a hablar un poquito de strep. Así se ven las lesiones, son ulceradas. Miren, esto se ve súper feo. Imagínense tener esto. Qué horrible, ¿no? Y, bueno, pues es algo bastante feo para los animalitos estar así. Como les mencionaba, también, pues son peces que están oscurecidos porque están muy estresados, emanciados. O sea, estos peces tienen ya varios tiempos que no comen. Se ven flacos, delgados, aletas muy retraídas, una coloración muy oscurita. Y este tiene aquí los ojitos saltones y ya empieza con algunas lesiones en la piel. Ok, ahora hablemos un poco de francicela. Ahorita francicela es una bacteria que, ahorita me refiero a esta época del año que tiende a estar muy presente porque es una bacteria que se activa con condiciones climáticas de frío. Entonces, para todos nosotros que estamos en el hemisferio norte y nuestro invierno que comienza en diciembre, incluso a finales de nuestro otoño, vamos a empezar a tener presentación de esta enfermedad hasta marzo, principios de marzo. Ya cuando la temperatura empieza a calentarse, vamos a ir viendo una disminución gradual de los casos. Es una enfermedad de, es una bacteria intracelular, lo que hace que sea una enfermedad bastante complicada de controlar. Hay granjas que llegan a tener mortalidades muy altas por esta enfermedad, sobre todo en tilapia roja. No es el caso de México, pero sí, por ejemplo, en otros países como Honduras, podemos llegar a ver estas lesiones. ¿Qué signos clínicos vamos a tener? Vamos a tener letargia, ojos altones, falta de apetito, asitis, que la mayoría de estas son signos no específicos, pero algo que nos puede ayudar mucho a identificar si es francicela, aunque vamos a tener algunos diferenciales, va a ser que vamos a tener microabcesos o granulomas en el vaso generalmente, aunque también los podemos encontrar en el corazón y en el hígado. Cuando ustedes palpan este vaso, lo van a sentir los granos por dentro, ¿no? O sea, los granulomas y es bastante, pues bastante agresiva la enfermedad y bastante desagradable y tiene un olor muy particular también. Ok. Nuestro diferencial de francicela quizás sería eduarsiela tarda, que también en México hemos tenido casos positivos, sin embargo, pues es raro que haya eduarsiela, es principalmente francicela y afecta también principalmente a peces de talla pequeña, hasta los juveniles o engorda uno, pero peces más grande ya es muy raro que les dé. Manejos estresantes definitivamente es algo que puede ayudarnos a prender la enfermedad y pues vamos a tener problemas ahí para controlarla. Muy bien, llegamos al terror de todo productor, la streptococosis. Es una bacteria, o es una enfermedad bacteriana considerada la de más impacto económico para los productores porque afecta a peces de talla grande. Hablamos de peces de arriba de 150 gramos. Esto es importante considerarlo y ¿por qué decimos que es la de mayor impacto? Porque no es lo mismo tener mortalidades altas en peces pequeños que tener mortalidades altas en peces que están muy cerca de la cosecha o cosechar peces que al final tienen afectaciones sistémicas por esta enfermedad y que afectan la calidad de nuestro producto final. Entonces, hay cuatro diferentes bacterias de este género. Ahorita también vamos a hablar más a profundidad de ellas. Vamos a tener streptococos, agalactae y sus tres serotipos, serotipo 1A, 1B y serotipo 3 y también vamos a tener streptococos y NEAE. Todas estas cuatro bacterias pertenecen al género de streptococos, presentan los mismos signos clínicos, haciéndonos incapaces de diferenciarlos de manera visual. Forzosamente necesitamos pruebas de laboratorio que nos confirmen el serotipo o la especie de la cual se trata, ya sea agalactae o INEAE. Esto es importante mencionarlo porque en México somos positivos a los cuatro tipos de streptococos. Entonces, para saber el comportamiento de la bacteria, de la enfermedad y qué decisiones vamos a tomar, es importante conocer preferentemente el serotipo y el género de cada, la especie, perdónenme, de cada una de estas bacterias. Siempre van a tener altas mortalidades, principalmente concentradas en la época de verano. Más o menos hay granjas que llegan a tener hasta, imagínense, 30 o 60 por ciento de mortalidad en casos muy extremos o en condiciones de temperaturas muy adversas porque esta bacteria tiende a replicarse mucho cuando el agua se calienta o cuando hace mucho calor. Entonces, el verano es su época favorita para manifestarse de manera aguda. Sin embargo, también vamos a tener una manifestación crónica que, aunque no presenta mortalidades agudas, como su nombre lo dice, porque es una manifestación crónica, vamos a tener esta enfermedad presente afectando nuestros parámetros productivos en engorda. ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son los signos clínicos más comunes de la streptococosis? Exoftalmia, ojos altones, asitis, nado en círculo, nado errático. La bacteria de la streptococosis tiene una gran afinidad por las células del sistema nervioso. Por lo tanto, va a causar encefalitis, algunas veces hemorragias, como aquí se ven en esta fotografía. Va a causar también lordosis, escoliosis o afectaciones en la columna. Y vamos a tener también otros signos clínicos que más adelante les voy a ir platicando. Podemos tener úlceras abajo de la boca, ya sean unilaterales o bilaterales, que también son muy características de streptococcus, o también las hemos llegado a ver en el pedúnculo caudal. Ojitos opacos, a veces no están 100% brotados, como en este caso de este pedecito de aquí, pero sí los tenemos con opacidad corneal. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Como ya lo mencioné, altas temperaturas, altas densidades, 100% y manejos estresantes. Sin embargo, nuevamente, es una enfermedad endémica de rutina. Entonces, aunque nosotros evitemos manejos estresantes, cuando hay altas temperaturas, vamos a tener manifestaciones agudas de esta enfermedad. Así se ven los peces. Este pedecito tiene lordosis, escoliosis y todo lo que se les ocurra en la columna. Está emanciado a más no poder. Este pez tiene mucho tiempo que no come. Este pedecito por acá tiene los ojos brotados, ojos altones, exoftalmia. Este de aquí, aunque se veía de vientre voltado y se veía gordito, en realidad era este líquido el que tenía aquí, lo que se le conoce como asitis, porque hay afectaciones sistémicas y hay afectaciones en el corazón. Vamos a tener pericarditis, vamos a tener también a veces poliserositis con este tipo de enfermedad. Y aquí, pues, vamos a tener que viaja por sistema la bacteria y genera en el filete abscesos muy característicos. Si ven, empieza aquí de la columna vertebral y se va hacia infectar, pero bueno, llevar esta reacción del organismo a través de pus y de abscesos en el filete. Esto es grave para los productores porque vamos a tener dos cosas. O tenemos mortalidades muy altas por streptococos o tenemos afectaciones en lo más caro que es el filete en peces ya grandes. Entonces, aunque ahorita hay muy pocos estudios que demuestran que no hace daño al humano comernos esto, yo creo que a nadie nos gusta que nos entreguen nuestro filete con ahí abscesos o estas partes necrosadas, ¿no? Este, hay pocas de estas bacterias que son zoonóticas. Si no mal recuerdo, INIAE puede causar enfermedades en la piel en personas que están muy suprimidas. Y hay algunas variedades del serotipo 3 que son, este, que causan enfermedades también de tipo gastrointestinales en humanos, o sea, que son zoonóticas. El serotipo 1B y el serotipo 1A, según lo que yo recuerdo, no causan daño al humano. La manifestación crónica, vamos a tener peces pequeños que no son uniformes al lote completo, que son positivos streptococos, que no se mueren, pero tampoco se curan, tampoco engordan, ni tampoco cumplen su función zotécnica y están todo el tiempo excretando la bacteria y haciendo, pues, que los demás compañeritos que estaban bien se infecten y entonces presenten este tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, esta es una manifestación crónica. Los peces se ven chiquitos, no alcanzaron a crecer, oscurecidos, así igual como las aletas muy retraídas, como raros, ¿no? Emanciados, flacos. Entonces, estos peces es importante que también tengamos un control de ellos porque están todo el tiempo infectando nuestro ambiente y nuestra producción, ¿no? A nuestras tilapias. Aquí hay más fotos de cómo se ven los abscesos en el filete. Como les decía, empieza aquí en la columna vertebral y brinca hacia el filetito. Miren esta cantidad de peces de un brote de streptococos. Esto es muchísimo dinero para el productor, muchísimo tiempo, esfuerzo, dedicación. Miren lo que les decía de cómo los animales dejan de comer. Aquí se ve mucho alimento, pues, desperdiciado y mortalidades súper altas. Estos peces ya estaban listos para ser cosechados, ¿no? Para ser vendidos. Entonces, todo esto es dinero que el productor pierde por brotes de streptococosis. ¿Hay tratamiento para estas enfermedades? Sí, sí hay tratamiento para todas las enfermedades bacterianas. De antilapia hay tratamientos. Siéndoles muy honesta, los tratamientos con cualquier antibiótico que ustedes utilicen en antilapia van a ser bastante limitantes para los resultados que vamos a tener. En primera, porque durante mucho tiempo se ha hecho un uso indiscriminado de los antibióticos. O sea, han utilizado antibióticos que no necesariamente tienen registro para uso acuícola. Incluso hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, oxitetraciclinas que son muy fuertes y a dosis muy altas, que son, por ejemplo, de porcinos o de ganado y las utilizan en agua. Entonces, bueno, nosotros mismos hemos generado bastante tema de resistencia, ¿no? No solamente en el área acuícola, sino en diferentes de las unidades de producción que tenemos en México. ¿Y por qué les digo que son limitantes? Este tipo de moléculas generalmente se ponen en el alimento. Así es como nosotros logramos dosificar a los peces con antibiótico. Pero, ¿qué pasa cuando un lote de animalitos se enferma de una enfermedad bacteriana? Pues, lo primero que esos animales hacen es que dejan de comer. Entonces, cuando nosotros medicamos y ponemos como, utilizamos como vehículo el alimento para dar la dosis adecuada a esos peces, vamos a tener un reto. No todos los peces van a comerlo. Los peces que están muy enfermos no se van a dosificar adecuadamente y, por lo tanto, eventualmente van a morir. Los que se alimenten van a ser los peces fuertes que todavía no estaban enfermos o lo suficientemente enfermos para dejar de consumir. Y, cuando nosotros tenemos en niveles séricos, o sea, es decir, en nuestro nivel mínimo de concentración de antibiótico en la sangre de los animales, la tenemos alta, la tenemos bien, que es durante la dosificación, vamos a reducir las mortalidades. Sin embargo, cuando nosotros retiramos el producto, cualquiera que ustedes utilicen, si el patógeno continúa en el ambiente, vamos a volver a tener una reinfección. Y esto es algo súper importante de comunicárselo cuando, si ustedes, por ejemplo, son profesionales de la salud y están asesorando una granja y van a utilizar un antibiótico, independientemente del que utilicen y por más bueno que sea, es algo que deben comunicar al productor sobre la expectativa. Es muy importante que ellos sepan que es muy probable que cuando nosotros retiremos el producto, ya sea que utilizamos florfenicol, oxitetraciclina o cualquier antibiótico que a ustedes se les pueda ocurrir, vamos a tener un periodo de limpieza de los animales, que es el periodo de retiro. Y, en cuanto los niveles séricos bajan, abajo de lo indicado del MIC, lo que se le conoce como el MIC, vamos a tener otra vez, tal vez, manifestación de signos clínicos y mortalidades. Entonces, se vuelve una inversión del productor que parece que nunca acaba, ¿no? O sea, están dando y dando medicamento y entonces eso hace que incurramos en medidas o en acciones que no son responsables con el uso de antibióticos. Entonces, sí se pueden utilizar, claro que cuando tenemos situaciones o granjas bastante controladas donde tenemos filtros en el agua y tenemos un brote y podemos hacer recambios y podemos asegurar que no va a haber una reinfestación tan pronto como nosotros quitemos el antibiótico, se pueden utilizar y claro que son bastante efectivos. Pero, si hablamos, por ejemplo, de producciones en represa, donde tenemos reinfecciones y reinfestaciones de diferentes bacterias, por supuesto que vamos a estar muy limitados a resolver problemas con este tipo de productos. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, y cabe mencionar, ¿no? Para todas las enfermedades, tanto fúngicas, parasitarias y virales, que no son bacterianas, el uso de antibióticos, por supuesto, que no funcionan y tienen fundamento científico. ¿Qué debemos hacer? Prevención es lo mejor. Ahorita es la tendencia mundial, no es algo que nadie de los profesionales de la salud nos estemos sacando de la manga. Esto, desde los humanos hasta los animales, siempre es mejor la prevención, porque nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza, nos va a ahorrar mucho dinero y nos va a hacer anticiparnos a diferentes problemas y, pues, a saber cómo resolverlos con anticipación para evitar que haya, pues, este, pérdidas tanto económicas como, pues, físicas fuertes, ¿no?, de muchos animales. Una de estas maneras de prevenir, uno de estos engranes que nosotros vamos a tener que aplicar en nuestra granja son las buenas prácticas de producción, que entre ellas, además de muchas que hay, incluyen la correcta nutrición, como les decía, para que los peces puedan expresar bien su genética, nosotros debemos proveerles las mejores condiciones de producción, ya sea con instalaciones confortables, una correcta nutrición, manejos adecuados, tratamientos, medicamentos y, sobre todo, programas de prevención, como lo es la vacunación. Monitoreo del oxígeno, es muy importante monitorearlo. Cuando nosotros tenemos bajas en el oxígeno, vamos a estresar mucho a los animales y, pues, este estrés hace que los animalitos se enfermen, ¿no? Ya todos ahora con la moda de la pandemia sabemos mucho acerca de lo que se siente, no poder respirar y el estrés que esto puede causar y las afectaciones fisiológicas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede para las tilapitas. Este, y como les mencionaba, hay otros programas como la vacunación, que se hace en tilapia, así como se hace en otras especies de una manera rutinaria y desde hace ya muchísimo tiempo. Otro de estos engranitos va a ser la bioseguridad, que también es una práctica que en la mayoría de las producciones de diferentes animales domésticos, como los puercos o las aves, son cosas y son medidas que siempre, sin falta, se deben aplicar porque se ha demostrado que se controlan bastante bien las enfermedades. Entonces, la bioseguridad es un conjunto de acciones o procedimientos que van a ayudarnos a prevenir que nosotros tengamos una enfermedad, a minimizar también, pues, la entrada a nuestra granja, por supuesto, la transmisión a diferentes granjas aledañas y, pues, la salida de enfermedades de nuestra granja. Entonces, a fin de controlar, tenemos que aplicar medidas de bioseguridad. Estos son tan solo algunos ejemplos de lo que la gente hace, la lavado y desinfección de equipos, de mallas, de camiones que traen el alimento o que hacen transporte de alevines, transporte de engorda para la cosecha. También lavado y desinfección de las instalaciones, pero también del personal que tengan pediluvios, que tengan manera de tener acceso a agua para lavarse las manos, utilizar un uniforme que puedan lavar y desinfectar y que puedan cambiar periódicamente si no es que diario realmente es como se tendría que hacer. Y sobre todo el manejo que nosotros hagamos, por ejemplo, con las mortalidades, el hecho de que nosotros hagamos buceo para el retiro de las mortalidades, a veces hasta una o dos veces al día, y la correcta disposición de estos desechos, ¿no? No ponerlo cerca de donde haya líneas que van a contaminar nuestro lago o nuestra fuente de agua que estamos utilizando para la producción. Otro de los engranes fundamentales y muy importantes es el diagnóstico. Hacerlo de manera periódica, mensual, bimestral, quincenal, tantas veces ustedes puedan. Todo el tiempo ustedes en una granja de tilapia van a tener mortalidades que van a estar relacionadas a alguna enfermedad, sea cual sea, si es bacteriana, viral, parasitaria o fúngica. El hecho de que nosotros llevemos un diagnóstico periódico con una bitácora de signos clínicos y el soporte de resultados del laboratorio nos va a hacer que nosotros construyamos un historial de nuestra granja y que nos anticipemos y sepamos cómo manejar las cosas antes de que tengamos picos de mortalidades muy altas y que muchas veces llegan a ser irreversibles. Hay muchas técnicas, bacteriología, histología, PCR, cualquiera que sea de su preferencia, de su alcance, es buena para que nosotros podamos saber pues qué tenemos porque si no conocemos el nombre y el apellido de nuestro enemigo pues no vamos a saber cómo defendernos. Entonces, llevar registros también es súper importante de una manera correcta y segura y estar muy pendientes de lo que está sucediendo en nuestra granja, involucrarnos realmente en el área sanitaria. Hablando un poquito ya de las otras medidas que podemos aplicar, yo les mencionaba que tanto en otras especies como en la tilapia ya existen actualmente vacunas, también nosotros ya todos sabemos la importancia de las vacunaciones y lo benéficas que pueden llegar a ser. ¿Qué es una vacuna? Simplemente es un producto que puede ser tanto de origen bacteriano o viral que se va a administrar a un individuo, en este caso la tilapia, con el propósito de digamos entrenar a su sistema inmunológico para que cuando llegue la enfermedad en específico para la cual nosotros protegimos, la tilapia sepa cómo defenderse y sobrelleve la enfermedad sin presentación de manifestación clínica de signos o de mortalidades. ¿De qué se compone una vacuna? Muy fácil, el antígeno que es contra lo que nosotros queremos proteger a esos animalitos que en este caso las vacunas que tenemos registradas son contra estreptococos y sus diferentes serotipos y variedades porque sabemos que es la enfermedad de más alto impacto para los productores de tilapia y el adyuvante que es el líquido que va a permitir que nosotros introduzcamos ese antígeno dentro del animalito. A grandes rasgos y de una forma muy, pues disculpen la palabra muy bruta de decirlo, es un entrenamiento para nuestro sistema inmunológico para que cuando llegue la enfermedad en cuestión sepamos cómo protegernos a través de anticuerpos. ¿Cómo funciona la vacunación? Pues es una forma de prevenir a corto plazo pero de cada ciclo de producción. Confiero inmunidad específica porque es específica para la enfermedad para la cual yo voy a vacunar. La vacuna de la viruela es específicamente para la viruela. La vacuna para el estreptococos 1B es específica para el estreptococos 1B y así sucesivamente. ¿Ok? Aumenta la probabilidad de supervivencia en ambientes con perfil patogénico conocido. Es decir, si nosotros conocemos que el perfil de México es positivo para los 4 serotipos de estreptococos y nosotros vacunamos contra estos, pues aumentamos nuestra probabilidad de supervivencia. A lo largo del tiempo, por supuesto, que como todas las vacunas, reduce la presión del patógeno en el ambiente. Lo que hemos visto, por ejemplo, con los humanos que sucedió otra vez con el ejemplo de la vacuna de la viruela. Durante muchos años se vacunó el 100% o 90 y tantos por ciento de la población contra la viruela hasta que fue una enfermedad que casi se llega a erradicar y en el momento en el que dejamos de vacunar, pues obviamente hay donde replicarse y por lo tanto, pues volvemos a tener brotes de la enfermedad. ¿Cuál es el mejor momento para vacunar contra estreptococos? Bueno, pues yo les mencionaba que esta enfermedad es una enfermedad que tiene una manifestación aguda en verano. Hay muchos clientes y muchas personas y muchos productores en México y en toda Latinoamérica que vacunan todo el año, todo el año, aunque sea invierno, ellos están vacunando, aunque sus peces de talla grande de más de 50 gramos estén pasando por el invierno y no vayan a pasar nunca por un pico de alta temperatura. Estos peces están vacunados porque se acuerdan que les mencioné que esta es una bacteria que tiene una enfermedad, una manifestación de enfermedad crónica. Entonces, cuando vacunamos, cuando los pececitos tienen en promedio 15 a 30 gramos, aquí puse 20, bueno, 20, 15, a partir de los 15 gramos podemos vacunar, para que cuando lleguen a la época de engorde ya estén protegidos contra streptococos. Entonces, por ejemplo, en el caso del hemisferio norte, nuestro mayor desafío empieza tal vez un poquito desde abril y se lleva hasta septiembre. Aquí habría que recorrer un poquito la flecha que es la época de mayor desafío porque es la época de mayor calor. Entonces, yo empiezo a vacunar los peces en enero cuando tienen, por ejemplo, 20 gramos para que cuatro meses adelante, más o menos, en un ciclo de producción natural o promedio de lo que la mayoría de los productores maneja, uno, dos, o sea, en abril, cuando ellos tengan 150 gramos, 100 gramos, van a estar protegidos para enfrentarse toda su vida de engorda a streptococos agalacti. Yo vacuno en febrero para protegerlos desde mayo, en marzo desde junio, en abril desde julio, en mayo desde agosto, junio los que van a llegar a septiembre, julio los que van a llegar a octubre y así sucesivamente. ¿Qué beneficios tiene la vacunación? Vamos a disminuir la mortalidad en etapas adultas, por lo tanto, vamos a aumentar o más bien a proteger nuestra biomasa. Vamos a proteger la calidad de nuestro producto fresco porque vamos a evitar o vamos a reducir la manifestación de abscesos en el filete. Por supuesto que al proteger nuestra biomasa vamos a mejorar nuestro factor de conversión alimenticia y con esto vamos a aumentar nuestra productividad. Vamos a poder aprovechar el manejo de la vacunación para hacer una clasificación y homogenización de los lotes que es algo que muy pocos productores hacen y que sin embargo trae muchos beneficios a la producción. Vamos a disminuir el uso de antibiótico y a evitarnos estos dolores de cabeza que les comentaba de sí, cuando pongo el antibiótico funciona, pero a los tres días que lo quité otra vez aumentan las mortalidades. Es mucho más sustentable y sostenible y rentable también económicamente y pues como ya les mencioné vamos a ayudar a que se reduzca el patógeno en el ambiente haciendo que pues haya cada vez menos desafío para las tilapias y más confort para producir de una manera adecuada. Como ya les mencioné vacunamos peces sanos a partir de los 15 gramos. La duración de la inmunidad una vez que el pez la genera que esta empieza desde el día 7 a 14, 21 en promedio dependiendo de los peces, esto es dependiendo de cada uno de los individuos. la duración va a ser de 210 días que es más o menos en promedio lo que dura un ciclo de producción naturalmente en Latinoamérica que los llevamos hasta a veces un kilo, un kilo 200 máximo con excepción de los reproductores pero generalmente hay granjas que cosechan entre 150, 400, 700 gramos no menos del kilo. Vamos a promover la inmunidad en masa que esto igual ya es un concepto que muchos de nosotros conocemos también por lo del COVID y este es una sola dosis individual intraperitoneal que son en este caso de esta vacuna en particular de esta marca es de 0,05 mililitros es casi media gotita no tiene tiempo de retiro es una vacuna que es inactivada y por lo tanto inocua tanto para los peces como para los humanos en el caso de los peces al ser inactivada es incapaz de generar enfermedad solamente inmunidad estos son algunos ejemplos de los resultados que se tienen en Brasil que es un país que tiene ya muchos años vacunando Brasil produce muchísimas toneladas de tilapia al año y bueno pues este aquí vemos la comparación de un grupo vacunado contra un grupo no vacunado debido a que ellos están en el hemisferio sur la época de mayor desafío de streptococos es cuando para nosotros es invierno o sea ahorita en los meses desde agosto hasta febrero cuando para nosotros hace frío para ellos hace calor entonces su mayor desafío se encuentra ahí aquí vemos cómo se movieron las mortalidades en el caso del grupo vacunado las mortalidades se mantuvieron como pueden ver aquí en la gráfica por debajo de 20% incluso en algunas ocasiones o sea llegó a ser muy poquito o sea 2% 5% abajo de 10% en promedio mientras que en el caso de los peces no vacunados hubo días en que la mortalidad asciende casi al 60% de mortalidad ¿no? imagínate toda esta campana son peces que murieron entonces esto para el productor es bastante grave económicamente hablando aquí vemos la tasa de supervivencia tanto del grupo control que es los no vacunados contra los vacunados 76.5 contra 91.9 ¿no? el factor de conversión alimenticia también mejoró obviamente porque si nosotros mantenemos nuestra biomasa viva desde el momento en que la sembramos hasta el final pues vamos a mejorar nuestro factor de conversión muy bien también en Brasil hay una se hizo un estudio y se ha estado midiendo desde que se empezó a vacunar hay un área de producción muy grande en el río Paraná que se llama Isla Zotería y está en el distrito de Sao Paulo aquí teníamos ocho granjas que juntas producen cuatro mil toneladas al mes esto es muchísima cantidad de tilapia y lo que se hizo fue que se empezó a vacunar cuando no se vacunaba se hicieron medidas de cuánto era la cantidad de peces que morían cuál era la tasa de mortalidad y vieron que mensualmente tenían una mortalidad de 7.5 acumulada en los tres meses de mayor desafío de 22.5 entonces decidieron vacunar algunas de esas granjas y entonces en el primer año redujeron la mortalidad un 12% después en el segundo año la redujeron a partir de la primera medición 15% siguieron vacunando hasta que la volvieron a reducir otro 3% o sea que desde acá hasta acá la reducción fue de 17% ¿qué fue lo que sucedió? que aumentaron el número de dosis había mucha cantidad de biomasa que cada vez que pasaba un año y vacunaban cada vez más biomasa y más biomasa y más biomasa hacían inmunidad en rebaño y hacían una protección de la población de la represa no solamente de uno o dos productores y mientras más aumentaban la cantidad de dosis y de peces vacunados más disminuida la mortalidad en toda la presa incluso en granjas que no estaban vacunadas porque había una limpieza sanitaria de este del agua a través de la vacunación estos son los resultados en Colombia donde igual se agarró un grupo no vacunado contra un vacunado se puso un peso de siembra más o menos similar 23 gramos contra 35 con la misma densidad de siembra se sembraron diferente cantidad de animales en uno como ya se esperaba una mortalidad más alta se hizo una medición en 120 mil animalitos contra 84 mil que se sembraron para vacunar en el lote no vacunado se tuvo una mortalidad acumulada de 28 mil peces mientras que en el vacunado de 6 mil cuatrocientos en kilogramos fueron cuatro mil novecientos setenta y cinco kilogramos contra dos mil cuatrocientos que es casi el doble los días de cosecha también se redujeron los animales estaban concentrados en engordar en cumplir su función zootécnica y no en defenderse de enfermedades entonces fue casi un mes o cuarenta días menos o sea en cuarenta días menos sacaron más biomasa con menos mortalidad con un peso de cosecha final muy similar miren la biomasa o sea setenta y cuatro mil contra setenta y tres mil novecientos diez es muy similar se sembraron menos peces tenemos un factor de conversión menor también estos puntos porcentuales aunque parece que que no significan nada créanme que económicamente significa bastante mayor porcentaje de pez fileteable o sea menos lesiones en el filete debido a estreptococos el rendimiento de la canal bueno ahí sí estuvo estuvo más o menos reñido no mucha diferencia y pues el porcentaje de mortalidad acumulado fue veinticuatro por ciento contra ocho por ciento no entonces desde luego que que este o sea esta diferencia aquí de veinticuatro a ocho que son dieciséis por ciento pues representa mucho dinero y mucho esfuerzo para los productores la vacunación en tilapia es algo que se considera relativamente nuevo hay mucha gente alrededor de todo el mundo que todavía no vacuna hay otros lugares en donde no como por ejemplo Brasil es un país que ya tiene el hábito de vacunar desde hace mucho tiempo yo creo ya más o menos son como unos siete años que ellos están vacunando de manera rutinaria este para los productores de tilapia es algo relativamente nuevo porque ellos no están acostumbrados a hacer una inversión o a una una protección como lo es la vacunación sin embargo recuerden que ahorita la tendencia mundial de la medicina de una sola salud es irnos hacia la prevención porque ya hay muchos estudios que han demostrado que nosotros vamos a perder menos dinero cuando nosotros prevenimos todas las demás especies que se producen los cerdos el ganado las aves y principalmente aves y cerdos son animales que todo el tiempo se están vacunando ahorita que nosotros hablemos con un productor de aves y le digamos que no vacune es algo impensable para ellos o sea no es rentable ellos no no pueden producir si no vacunan esto no ocurre de esta manera con la tilapia debería ser porque imagínate el impacto económico de tener 24% o sea casi 30% de mortalidad en peces que tenían un kilo un kilo 120 en promedio eso es muchísimo dinero y esto es por decirles algo esto es una cuenta que tenía muy buenos manejos y muy buena bioseguridad y esto fue en una sola jaula imagínate tener esto en 10 jaulas o sea es muchísimo dinero es a lo que voy no es muchísimo pierdes mucho tiempo mucho dinero y hay mucho estrés detrás de todo eso porque a veces tenemos compromisos con clientes de entregarles cierta cantidad de toneladas y los peces se mueren y no sabemos cómo controlarlo entonces ahorita a veces hay productores que mencionarles la vacunación en la tilapia que aparte se hace una por una puede llegar a ser como algo no como si son muchísimas bueno lo mismo sucede con los pollos hay granjas que tienen 33 millones de gallinas en el caso de una marca muy conocida y todas se vacunan y son 33 millones entonces lo mismo sucede con los peces no debemos perder de nuestra mente que debemos prevenir debemos aplicar medidas de bioseguridad debemos tener un control de diagnóstico debemos vacunar debemos cuidar la alimentación debemos llevar un protocolo de sanidad dentro de nuestra granja y de esa manera pues vamos a sacar más provecho zootécnico siempre de nuestros animalitos y por lo tanto pues hacer mucho más rentables ¿no? y bueno eso eso es todo de mi parte estos son mis datos en caso de que alguno de ustedes necesite información adicional o que tenga alguna duda más profunda y quiera conversarla o bueno por si se necesita estos son mis datos mi correo es este nefasto es todo mi nombre pero bueno así así me lo dieron y se tiene que aceptar ¿no? y muchísimas gracias voy a prender ahora mi cámara muchas gracias Salim súper interesante tanta experiencia plasmada en esta hora de laminillas muchas gracias Rubén muy bien perfecto pues bueno abrimos la sesión de preguntas si alguien tiene alguna duda por favor si alguien quisiera abrir su micrófono y preguntar directamente a la doctora Lim estaría súper padre también o escríbila en el chat doctor buenas noches no falto yo muy bien doctor si quisiera unas preguntas para la médico y son respecto a TIL y otras que me salieron durante su excelente ponencia si se alcanza a escuchar mi micrófono si ok y desde luego no es por dudar de lo del TIL solamente quisiera enriquecer más mi conocimiento acerca de porque tuvimos yo fui a un curso a una reunión o un curso a una reunión con la OIE en el 2018 y bueno platicamos una cosa tristemente no estuvo senacica ahí pero bueno quien hizo oficial la pregunta es quien hizo oficial en TIL en México o que qué dependencia lo hizo en qué año si se pudiera saber y bueno estaba determinado que había una técnica que la tiene que poner la OIE y si esa determinación fue bajo esa técnica este mira aquí pasó algo que bueno yo les cuento lo que yo me enteré como de verdad a modo de chisme no de una forma este seria muchos productores empezaron a tener mortalidades y dijeron que era TIL entonces hubo un laboratorio que la verdad ahorita no no recuerdo su nombre que de hecho fue una cosa medio difícil para ellos porque ellos son los que encontraron tenían un diagnóstico positivo creo que con PCR para TIL y fueron quienes notificaron a las autoridades y posteriormente me parece que si fue Senasica quien lo notificó y entonces en las listas de OIE aparece México como positivo para TIL sin embargo de manera clínica yo les puedo decir que es algo que no se ve en ese tiempo igual a modo de chisme a mi me dijeron que en muchas granjas se llegaron a sacrificar animales y hacer diferentes tipos de manejo pero en realidad ahorita actualmente que nosotros estemos en campo y veamos casos de TIL o sepamos que hay TIL como tal y hablando con los productores no no hay entonces más bien parece por ahí que fue como como un error de notificación pero no hay manera de decir a la OIE como oye que crees es que nos equivocamos no es como no como como te vas a equivocar en eso no no sé si Rubén tenga más este noción de lo que sucedió en aquel tiempo me parece que si por la carita que está haciendo no sé Rubén si tú sabes algo de hecho también yo supe igual como por chisme no de hecho también me enteré del laboratorio no recuerdo tampoco el nombre pero si fue un laboratorio que tuvo bastantes problemas este y bueno ahí probablemente sea lo difícil de nosotros como laboratorios tener casos de ese tipo no notificar a veces que pues obviamente es un impacto importante a la cultura en este caso porque es una enfermedad pues que tienes que reportar y que puede tener un impacto muy importante y reportar ese tipo de enfermedades a veces pues te afecta no y eso hace que algunos laboratorios pues omitan a veces pues ciertos diagnósticos en mi caso yo no he tenido la oportunidad de ver casos de til también he estado en Colombia y no me han tocado ver casos en casos de Colombia no me han tocado ver a mí y en México no y ni siquiera me ha tocado ver tampoco casos clínicos así que me manden muestras y que vea yo lesiones sugerentes pues la verdad que no solo supe igual que tú que fue un reporte que hizo un laboratorio y de ahí que pues en la SICA empezó a tomar medidas y bueno ya ves la gente se asusta hay mortalidad y ya empiezan a asociar todo a eso y bueno se hace un desastre nacional ahí pero pues no realmente las como supe yo fue que unos creo que fueron unos reproductores donde se hizo el diagnóstico y a partir de ahí fue que empezó ya según a distribuirse pero realmente no estoy seguro porque no hay más notificaciones de si existe enfermedad progresó a otras granjas y hay reportes en otras granjas porque para OIE tienes que notificar y sale las notificaciones oficiales donde viene que hay un brote en tal lado en tal lado entonces no hubo como ese seguimiento al final paró todo o lo omitieron no estoy seguro que pasó pero pues ya parece que desapareció entonces pues no sé estoy igual realmente y yo que estoy más cerca del diagnóstico pues no he tenido la oportunidad de ver casos en México y bueno en ningún lado no me he entucado me parece ahorita me podrías enriquecer eso y cuál es la presencia de MSD en México así como a partir eso ya es una pregunta para ti a partir según tu experiencia a partir de qué volumen en el caso México recomendaría rentable vacunar sabes que en México pues hay productores de un estanquito hay los que sacan 10 toneladas hay los las 2-3 grandes que están con varias miles de toneladas al año a partir de qué volumen y en qué escenario ok este bueno mira realmente el volumen mínimo este no no existe no claro si me dices tengo 30 tilapias bueno pues no no o sea no vale la pena pero este el vial que nosotros vendemos tiene 5000 dosis eso es como como lo mínimo por así decirlo pero este también tenemos distribuidores que pueden vacunar menos en caso de que sea un productor muy pequeño pero este si los productores muy pequeños que no están intensificados y que tienen producciones artesanales generalmente no tienen un desafío de streptococos por lo tanto pues no no tienen por qué vacunar porque no no es un problema de ellos entonces ahí sí yo creo que que muy responsable diríamos sabes que tu producción es muy pequeña o sea es de una forma artesanal no tienes densidades muy altas entonces este manténlo de esta manera no o sea si no tienes brotes no tienes signos clínicos ok no vacunes yéndonos al otro lado de la moneda hay productores que tienen este pocos peces pero muy intensificado el sistema y tienen ya manifestación de signos clínicos de streptococos entonces si ya tienes manifestación de signos clínicos puedes empezar ya a vacunar 100% o sea no necesitas aunque tengas 5000 peces si ya tienes signos clínicos de streptococos ya deberías estar vacunando para evitar que tuvieras mortalidades muy altas entonces esto siempre se hace con una conversación muy directa con los productores de entender bien cómo es su sistema de producción si producen en tierra si producen en lago y entonces ir poco a poco como llevándolos y a mí llevándome a entender cuál es el impacto de streptococos en su producción ahora bien los que me dicen si tengo streptococos o si tengo mortalidades en peces grandes que entonces yo empiezo a descartar y digo bueno posiblemente es streptococos este entonces mi siguiente pregunta es cuánto porcentaje de mortalidad tienes asociado a streptococos entonces ahí cuando empiezan las conversaciones te das cuenta que mínimo es un 20 15% más de 15% o sea en promedio es 30% entonces mientras tú tienes una mortalidad tan alta hay mucho espacio para la vacunación y la siguiente pregunta que yo le hago a los productores cuánto es tú lo que permites de mortalidad en tu granja ¿sí? y en base a eso yo te digo si vamos a vacunar porque hay gente que dice no yo absorbo mi costo y son 30% de mortalidad y me quedo con ese 30 bueno con tal de no invertir en un 4% por ejemplo que es lo que cuesta un programa de vacunación completo ¿no? entonces mientras tú tengas más literalmente mientras tú tengas más del 4% de mortalidad por streptococos en tallas de más de 100 gramos vale la pena vacunar y la otra es que consideremos siempre si yo estoy produciendo en una represa donde hay muchos productores compartiendo mi ambiente con muchos otros productores que no lo puedo controlar y ahorita mi mortalidad está más o menos controlada el siguiente año puede que no esté controlada y se va a poner peor esto es algo que hemos visto que ha sucedido año con año ¿no? en el 2017 las mortalidades estaban bastante controladas comparadas con las que hubo en el 2018 en el 2019 y cada año el desafío se va poniendo más fuerte porque la bacteria se va concentrando más en el agua cada vez hay más productores en las represas cada vez hay más biomasa y no estamos vacunando ¿no? respecto a la pregunta de cuál es la presencia de MSD en México pues aquí estamos este es una presencia muy fuerte este tenemos clientes muy grandes que vacunan con el 100% de su producción tenemos otros más pequeñitos pero que también son muy importantes para nosotros este sin embargo si de manera muy honesta te cuento que apenas estamos empezando ¿por qué? porque apenas en el año 2020 logramos tener el registro de todo el portafolio para dar una solución completa a los clientes ¿qué nos llegó a pasar en un momento? es que teníamos una vacuna contra streptococos 1B que era una vacuna estrella monovalente que durante mucho tiempo trajo muchos beneficios para clientes gigantescos en Latinoamérica o sea que producen más de 30 mil toneladas al año y al cabo de un año empezaron a tener mortalidades otra vez por streptococos ya vacunados entonces dijimos ¿qué está pasando? tomamos muestras las mandamos a diferentes laboratorios para hacer muestras de PCR y vimos que eran positivos a otro tipo de streptococos el laboratorio se apuró a hacer el desarrollo del producto y el registro del producto hasta que ahora hoy actualmente 2020 tenemos dos vacunas que son cada una bivalente que da protección para los cuatro serotipos de streptococos entonces ya tenemos el portafolio completo y con eso MSD se siente 100% seguro de poder proveer una solución a sus clientes porque de nada sirve que tú vacunes con una vacuna monovalente cuando tienes presencia de los cuatro serotipos o de dos serotipos porque al final esos peces van a seguir muriendo entonces también y también esto ligado a tu pregunta anterior pues depende de cada productor y de cada zona el serotipo que nosotros encontramos es lo que nosotros le vamos a recomendar o sea qué portafolio para solucionar su problema pero de una manera íntegra ok no pues muchas gracias por la información excelente práctica felicidades y gracias probablemente las que sí deberíamos de estar obligadas a lo mejor en un escenario ya más estricto serían todos los laboratorios de reproducción probablemente no a lo mejor pero bueno muchas gracias por tus respuestas excelente muchas gracias a usted también por sus preguntas gracias perdón tenía bloqueado mi micrófono tenemos otra pregunta de Marilu Montero dice ¿cuánto cuesta una vacuna? ok este una vacuna monovalente que es la de contra streptococos 1b les comentaba más o menos que equivale a entre un 1.5 a 2% del costo de producción de una tilapia este digamos que más o menos estamos hablando de unos la dosis está más o menos como entre más o menos 60 70 centavos por por pez ya un programa tetravalente pues si este aumenta un poco más el costo pero realmente que en este caso sería un 4% y costaría más o menos un peso con 90 centavos en promedio y esto es este realmente para lo que representa el impacto de la enfermedad y las mortalidades este valor es nada hay programas de vacunación en otras especies que llegan a costar hasta el 10% de toda o 7% de toda la producción en este caso no es mucho más barato y muy rentable gracias Salim pregunta Edgar Solorio ¿cuáles son los químicos y antibióticos aprobados por Zagarpa para su uso en acuicultura? ok este químicos me imagino que te refieres a antibióticos porque bueno hay muchas cosas ¿no? pero hay desinfectantes hay este probióticos hay muchas cosas que podemos nosotros echarle ahí a nuestras tilapias pero para el caso de antibióticos aquaflor florfenicol es la molécula está aprobado tanto por la FDA como por este cenacica tenemos número de registro creo que no hay ninguna oxitetraciclina en México que tenga registro acuícola la verdad no sé no sé si Rubén sabes de alguna que sí tenga registro pero pues usualmente casi siempre lo que pasa es que se utiliza lo que dice la FDA entonces casi siempre cuando aplicamos medicamentos por eso mismo que dices que no hay un registro de algunos antibióticos pues te diriges a lo que está referido por FDA de hecho FDA tiene una tabla de las drogas aprobadas para la acocultura en Estados Unidos y bueno por ejemplo cuando yo estuve trabajando en Honduras como era producto que se importaba a Estados Unidos aunque hubiera una regulación local no podíamos usar ciertos antibióticos o algo que afectara porque ese producto iba a Estados Unidos entonces teníamos que regirnos con lo que decía la FDA en ese caso pero creo que así como tal una lista en México no estoy seguro que haya si no no lo que si les puedo decir es que por la FDA si está aprobada la oxitetraciclina y este y el florfenicol que son los que más se utilizan por lo mismo más la oxi es muy más común que se utilice la gente tiene la idea de que es más fuerte y pues si la oxitetraciclina es bastante fuerte si bueno depende mucho para que se utilice obviamente ya muchas veces lo quieren utilizar para cualquier cosa pregunta Gustavo Serrano ¿qué procesos de trámite tuvo Merck que hacer ante el gobierno de México para poder tener la autorización de la vacuna que Merck vende como vial de 5 mil dosis? Bueno esto es parte del registro con regulatorio se mete una cosa que se llama dossier que es como un protocolo que siguen en Senacica para probar la vacuna y su efectividad primero se prueba en nuestro laboratorio que está en Bruxmere en Holanda y en Singapur y después bueno más bien se prueba en Singapur se manda a Holanda para pruebas otra vez de calidad se llega la vacuna a México y se hace todo un registro con el área de salud animal para poder registrar la vacuna hay registros que tardan bastante y hay diferentes parámetros que Senacica pide para que esa vacuna pueda ser registrada si no tiene cierta porcentaje de efectividad la vacuna no se puede registrar en este caso pues la efectividad salió de acuerdo a la regulación y entonces se pudo registrar el producto pero prácticamente es eso se somete un protocolo en Senacica se prueba en condiciones de laboratorio y si todo sale bien entonces se da la aprobación y se da un número de registro ok perfecto alguien que tenga alguna otra duda para la doctora ah bueno el doctor Sol dice en el manual de buenas prácticas de producción acuícola hay una referencia de lo autorizado en acuícola con algunos escenarios probables creo que me imagino habla de los antibióticos los antibióticos ajá dice Gustavo Serrano esta vacuna no se constató en México en alguno de los laboratorios oficiales y si fue así en cual fue no se constató ajá pregunta que si se que si o sea pregunta no se constató en México en alguno de los laboratorios oficiales si fue así en cual laboratorio de México fue ok no sé en que laboratorio se hacen esos este esas pruebas de desafío Senacica es quien decide eso y este y si se constata en México o sea se hace con con pruebas y con cepas de México o sea se lo hace el gobierno para constatar que lo que nosotros decimos y hicimos en Singapur y en Holanda este es cierto o sea ellos lo lo aprueban y coincide entonces lo si lo aprueban lo registran entonces ellos hacen como un o sea tienen su laboratorio hacen su desafío y le ponen la vacunación y ya ellos ponen un estándar exacto si y ellos ponen un estándar y se tiene que tener al menos 95% de efectividad y si no la tienen no pasa ok dice Gustavo la vacuna se tiene que probar en un laboratorio oficial y ese laboratorio debe ser en Senasa en Tecama creo que Tecama es en el Estado de México si miren la verdad es que MSD es una empresa tan grande que tiene una persona especialista en regulatorio y es quien quizás podría responderles esas preguntas como tan específicas porque pues yo no no estoy involucrada en el proceso de registro y todo eso pero conozco más o menos cuáles son los pasos entonces sí seguramente fue Senasa y pues ahí es como lo decide el gobierno no MSD ok perfecto alguien tiene alguna otra pregunta para la doctora parece que no parece que no todo muy claro bueno Alim pues muchísimas gracias nuevamente muchas gracias por gracias a ustedes aceptar nuestra invitación la verdad que ha sido una fenomenal presentación hemos aprendido mucho todos y bueno ojalá que podamos seguir pues trabajando juntos ya ves que siempre entre su parte de prevención y nosotros con el diagnóstico pues siempre hay una relación ahí interesante ¿sale? así es bueno pues muchísimas gracias a todos por haber participado nos vemos en la siguiente conferencia que hablaremos sobre medicina de mamíferos marinos ya nos vamos a salir un poco de la de la producción ya nos vamos a salir un poco de la producción este pero bueno muchísimas gracias Alim nuevamente por haber estado con nosotros por haber dado tu tiempo para preparar esta presentación para exponerla con todos los participantes y bueno nos vemos próximamente saludos a todos nos vemos la siguiente semana adiós muchas gracias a todos bye 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 Gracias.